Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Pero vos te enseñaban al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que liga el serpecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno baballo Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un criminal Él recibe a Arteneces de arriba Y les cumple como el lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Y en un corno se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Los Ángeles y San Francisco Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco No se ve sin tener tu terror Siempre te andas jugando en gallego Con las piezas o con el patrón Ahí te doy que desembarrilarse Hasta mi enseñanza ¡Vuelvo, vuelvo! Voy con esta frase, niña Se los digo en esta plaza Se los digo en esta plaza Y hoy con esta frase, niña Y con esta frase, niña Se los digo en esta plaza Se los digo en esta plaza Y hoy con esta frase, niña Se los digo en esta rima Que me escuche bien en la casa Aquí en Santa Catarina Nos sentimos como en casa Un amigo a todos ¡Se los dicen en esta plaza! A mi México soy leal, lo llevo en mi calentario, lo llevo en mi calentario, a mi México soy leal. A mi México soy leal, lo llevo en mi calentario, a mi México soy leal. Traigo poder disparar y si eso fuera necesario. A mi México soy leal, lo llevo en mi calentario, a mi México soy leal. A mi México soy leal, lo llevo en mi calentario, a mi México soy leal. A mi México soy leal. A mi México soy leal, lo llevo en mi calentario. A mi México soy leal, lo llevo en mi calentario. Y las alas de una dama. A mi México soy leal, lo llevo en mi calentario, a mi México soy leal. Y a mi México soy leal, lo llevo en mi calentario. Y a mi México soy leal, lo llevo en mi calentario. Y a mi México soy leal, lo llevo en mi calentario. Los amos de un buen caballo. Y los amos de un caballo. Y a mi México soy leal, lo llevo en mi calentario. Y a mi México soy leal, lo llevo en mi calentario. Y a mi México soy leal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vámonos, y 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